Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es Edivision 2. La actualización de contenido lanzada hace escasos días ha llegado a los usuarios con algunos problemas que han forzado el reinicio de los servidores en algunos momentos de mayor tráfico y de usuarios y la anulación de algunas actividades que al final se han suspendido hasta que estén totalmente reparadas. Hoy era un buen día para abordar todo esto, pero se ha repasado lo que se lanzó la semana pasada que ya conocemos. Se ha repasado el evento de ropa, que ya conocemos, y se ha recordado lo bueno que tenemos desde hace escasos días aparte de todo el contenido del juego de lanzamiento. Dicho de otro modo, no se ha tratado casi nada de lo que demanda la comunidad de jugadores ahora mismo. La sensación de muchos usuarios es que el equipo de nivel mundial 5 es pobre en comparación a lo que teníamos hasta nivel mundial 4, que la potencia de habilidad en niveles altos brilla por su ausencia, que la diversidad de construcciones, o builds como queráis llamarlo, es escasa, que el jugador contra jugador necesita mejorar mucho, cosa que no tiene nada que ver con la naturaleza y funcionamiento de las zonas oscuras, que es arena de otro costal, pero que muy probablemente ahondarán sobre este tema la próxima semana, refiriéndose al jugador contra jugador, balanceo y demás. Ha habido muchos, estamos en ello, muchos estamos investigándolo, y en fin, que a veces las cosas no llegan tan rápido como los jugadores querríamos. Reconocen, eso sí, que hay problemas, que hay que mejorar y que queda mucho por hacer. En este sentido se está perfilando un artículo en el que se ahonda sobre el poder y las estadísticas de las habilidades. Están preparando un servidor de pruebas al estilo del que había en el primer juego. Esto coincide, lo que no significa que sea consecuencia de, un reclamo más o menos grande de muchos jugadores que se amontonen en el foro, pidiendo un servidor de pruebas porque los cambios aplicados no les gustan y quieren poder decidir antes de implementar cambios, cosa que no va a ocurrir. El servidor de pruebas, como su propio nombre indica, sirve para probar las cosas y repararlas si es necesario antes de que se implementen en el juego. Pero no es una herramienta de esto sí porque mola y esto no porque no mola. Este servidor de pruebas será por el momento solo para jugadores de PC, simplemente porque pueden actualizar rápidamente sin tener que pasar por Sony y Microsoft respectivamente. Todos los jugadores de PC tendremos acceso al servidor mediante el lanzador de Uplay y estará permitido retransmitir el juego vía streaming y subir vídeos para que los jugadores de consola puedan ver en qué se está trabajando. Este servidor de pruebas debería llegar antes de la actualización 3 de Cuenca Tidal, sobre el cual se hablará la próxima semana precisamente. Esta actualización 3 no tiene fecha, pero la segunda es el 25 de abril, por lo que debería llegar muy pronto porque en junio se lanza el primer contenido episodico, lo que antes eran los DLCs conocidos comúnmente. Pero antes de esto, y aquí sí de manera inminente, tenemos un nuevo parche de corrección de errores que probablemente va a llegar mañana jueves día 11 de abril, coincidiendo con el parón por mantenimiento semanal. Como siempre, este parche arregla lo que se considera primordial para la salud general del juego y con aspectos que pueden repararse de una forma más o menos rápida. Tendremos viaje rápido al castillo, se parchea parte del error del tampeo vp que sucede cuando alguien se desconecta, tomad nota de este detalle, se solucionan los problemas de sonido al terminar un proyecto, el revivir de la habilidad colmena, problemas de estancamiento y movimiento, y puede, si da tiempo, que tengamos más mejoras sobre el turbio tema de las llaves de marfil y sobre el asunto de la munición confirma que no anda muy fina. A medio plazo, están estudiando la dificultad del juego, investigando por qué los personajes no jugadores como que saben si llevamos buen o mal equipo y cargan el agro contra los puntos más flacos, lo que hace una defensa prácticamente imposible. Están estudiando el reescalado de la armadura en relación a la salud, mirando por qué si tenemos más de 500 de puntuación de equipo, a veces la puntuación cae a 490, y están hablando con envidia y las caídas y congelaciones del juego corriendo de X12. Esto se arrastra desde las alfas, y mi solución es exactamente la misma de siempre mientras las cosas sigan igual. No usar de X12 y usar de X11. Pero evidentemente hay que reconocer que depende de cada usuario, cada configuración y cada ordenador. Y en fin, este es el resumen de lo más destacado de esta semana. Os recuerdo que suscribirse es gratis y que ayuda mucho. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!